¡Suscríbete! 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 ¡Fea! ¡We met you... ¡Suscríbete! Que no se se olvide pasaros por el canal de TigrilloSGlog, que aquí abajo en la descripción os dejo su link y sus redes sociales ¿Y qué tienes que contarnos? Que estamos trabajando en una revista muy guay que se llama Awesome Necesitamos vuestra ayuda para que nos apoyéis en este proyecto Y aquí en la descripción también tenéis el link De nuestro crowdfunding para que nos ayudéis Y seáis parte de ello O son una revista de Youtube hecha por Youtube ¡Torplesa! Chao putitos